Una a otra. Obligatoriamente, cada bote cambiamos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿vale? Con derecha, izquierda, vamos. Marcando a un lado, al otro, a uno, a otro. Botamos una mano ahí. Vamos como haciendo cizas. ¡Venga! En esta primera parte veremos a modo general dónde se va a explicar qué es el soporte de autonomía, sus antecedentes, los beneficios que te conlleva, la metodología que se va a aplicar y una serie de estrategias a modo más general para dar soporte de autonomía. Después veremos las evidencias científicas, otros estudios similares a este, la visualización de las acciones que grabamos en la sesión anterior de Educación Física y el feedback que le ha proporcionado a los alumnos, así como su actuación. Iremos corrigiendo este... su estilo interpersonal y entonces ya le daremos las estrategias específicas. ¿Por qué crees que se te va? Sí, claro. A pesar de que hayan contenido que siempre teman al soporte de autonomía, luego veremos a comparar a lo mejor porque si realmente en otro contenido como en un centro también se vuelve. Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿Por qué crees que se te va? No, no, no. ¿Por qué crees que se te va? No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo has tirado? ¿Con qué pie tenías adelantado? No, no, no. No, no. No, no. Cuando tú... Cuando tú tiras... Cuando tú entras en la casa, apoya esa en la última... No, 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 no. Lo mismo. Te equilibras, claro. Por eso te va a dar. Sí, luego. No es que... Bravo, tío. Luego vamos a la clase. Y ya cómo va. Y ya cómo va. ¡Venga, plantilla... ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Mini! ¡Eh! ¡Mau! 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 ¡Mau!